Miren, vienen Miren, vienen Atrás, miren, dos pegados Sí Nada Miren, ahí que te queda, ahí que te queda Ok Sí 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 Sí, nada Ah, and Rome And Mendoza, one around in Madrid Good leap Pato Notis, last year, played a lot with Sanchez Chimero She qualified in Paris, they lost in the opening round This is a big moment Atrás de maybe, atrás de maybe nietzsche No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Ganan cuatro juegos a uno. They lead four games. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atrás, bien, bien, bien. Mitad, mitad, mitad. Matisse. Atrás. Dale. Dale. Tranquilo. Mitad atrás. ¡Sale! Atrás. Dale. ¡Uh! 15. Matisse. 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 Sí, sí, sí. Matisse. Matisse. Tiene dos. ¡Oh! No. Gracias. Juego Dinenos-Tupazuc. Ganan cinco juegos así. ¡Ah! 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 Atrás. ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Ah! ¡Vale atrás! ¡Vale! 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 Set y partido para la pareja de Martín Dineno y Franco Stupasuk. Dos sets a cero, 6-3 y 6-0. Two sets to love, 6-3, 6-love.